Hola, yo soy Nico. Yo soy Ceci, esto es Hipertextual y hoy vamos a hablar de una cámara que estuvo generando bastante curiosidad en el CES en Las Vegas. Y a ver, para darles un poco de contexto, cuando se trata de grabar vídeo, ya sea para YouTube, Instagram o cualquier plataforma, distintas cámaras nos dan distintas opciones. Tenemos cámaras full frame y muy profesionales para una imagen nítida, cámaras compactas para bloguear día a día, están las cámaras de acción o action cam cuando hay mucho movimiento y las poco comunes pero muy interesantes 360 para grabar todo lo que nos rodea. Y en ese contexto, precisamente Insta, que es una de las marcas más conocidas de cámaras 360, ha sacado este nuevo modelo, que destaca principalmente por ser modular. Tenemos tres módulos diferentes que permiten adaptar la cámara a las necesidades que tenemos en ese momento. Tenemos por un lado un módulo que hace que la cámara capture imágenes y vídeos en 360, tenemos otro módulo que graba en 4K con un gran angular y más adelante también van a lanzar un módulo que graba en 5,3K y tiene un sensor de una pulgada y además está diseñado con NECA. Pero eso sí, insisto, este llegará un poquito más adelante. Contar con distintos lentes y distintos objetivos es algo que es muy normal. Lo que es realmente novedoso es poder hacerlo en una cámara tan compacta y lo que sería una action cam. Sobre todo poder llevar un buen arsenal para armar distintas composiciones, distintos tipos de tomas, sin tener que andar cargando con una mochila enorme de distintos accesorios. Y nosotros, como podéis imaginar en este vídeo, hemos tenido la oportunidad de probar una versión preliminar, una versión todavía un poquito en desarrollo, de esta cámara, la Insta One 360 R. En este vídeo te vamos a contar básicamente qué nos ha parecido y por qué es muy interesante para todos esos creadores que necesitan esa versatilidad que ya hemos comentado. El concepto es bien simple. Una batería como base, un procesador con pantalla para poder ver lo que grabamos y una selección de lentes fácilmente intercambiales llamados mods. El primer mod que llama la atención es el mod de doble lente 360 que permite capturar en hasta 5,7K a través de dos lentes que abarcan todas las direcciones a la vez. Y además podemos previsualizarlo en 360 en la propia cámara haciendo uso de la pantalla táctil de la One R. Por otra parte, el mod 4K gran angular convierte la Insta One R en una cámara de acción estándar. Graba a 4K, 60 frames por segundo, captura vídeos de acción nítidos y bien estabilizados y ofrece cámara lenta de hasta 8x. El diseño de lente reversible permite rotar la pantalla táctil y así poder vernos también a nosotros mismos en tiempo real mientras grabamos. Y por último, el mod con el sensor de una pulgada y la lente de tipo gran angular que ha sido codiseñado con Leica y que como ya hemos dicho en la introducción aún no está en el mercado. El sensor de gran tamaño permite capturar vídeos en 5,3K y realizar fotos de 19 megapíxeles incluso en situaciones de baja luminosidad. Muy bien. La Insta 360 One R tiene una gran cantidad de funciones, tanto para capturar vídeo como para editarlo. Uno de los más llamativos es el algoritmo de estabilización FlowState, que funciona en todos los módulos y consigue un nivel de estabilización equivalente a un gimbal, incluso si está grabando en 360. El resultado es asombroso, como se puede ver en esta comparación del mismo material con y sin el sistema FlowState activado. Otra cosa que siempre sorprendió de la Insta 360 es su selfie stick invisible, que da la sensación de que un pequeño drone te está siguiendo a corta distancia, ya sea al aire libre o incluso puertas adentro. El selfie stick invisible, eso sí, funciona solo con el modo doble lente 360. Ahora, en nuestra experiencia, todo lo práctico que tiene llevar los módulos que ocupan poco espacio, se ve algo contrarrestado por el palo de selfie, que todavía se siente un poco tosco y pesado. Por otra parte, la One R también ofrece un amplio rango de mejoras en lo que a hardware y software se refiere. Todas ellas permiten mejorar el rendimiento en baja luminosidad mediante modos dedicados tanto para la fotografía como para el vídeo. Y también tenemos la opción de exportar nuestros vídeos con un perfil de color estándar o con la opción Color Plus, que ilumina más las sombras y resalta los colores para un resultado más vivido, según prefiera cada usuario. Ahora bien, una de las mayores ventajas de grabar vídeo 360 es que no tenemos que preocuparnos por enfocar una u otra escena de lo que estamos viviendo. La cámara lo registra todo. Pero esto es una bendición y una carga al mismo tiempo. Haciendo infinitos claros a la vez, luego tenemos infinitas opciones entre las cuales elegir al momento de editar. Y aquí justo es donde entra la función Autoframe de la aplicación de la One R, que identifica las mejores partes de cualquier vídeo 360 para recomendar a los creadores hacia dónde deben apuntar. En entornos simples esta opción ha resultado muy efectiva, pero en entornos más complejos parece que aún tiene espacio para mejorar. De todas formas, la app de la One R viene con muchas nuevas funciones de edición, como por ejemplo el modo Timeshift, que acelera y ralentiza el tiempo de tus vídeos para destacar las escenas que consideras más importantes. Todo lo que hemos comentado en esta review, evidentemente hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Es decir, porque como hemos comentado, esta versión, la versión que hemos podido probar, no es la final, no es la que llegará al mercado en las próximas semanas. Pero todo lo que vimos es muy prometedor, funciona muy bien y si esta es la versión preliminar, la versión definitiva va a estar buenísima y tenemos muchas ganas de probar, sobre todo, el sensor de una pulgada co-diseñado con Leica. Ese puede ser bastante prometedor, pero tampoco vamos a levantar mucho hype con ello. Si quieren leer más sobre la Insta360 One R, tienen el link a la reseña completa en Hipertextual aquí debajo. Yo soy Ceci Zahia. Yo soy Nico Rivera. Y nos vemos la próxima. Chao.